Y eso es lo que vamos a hacer el 4 de mayo, expulsar de la política de una vez por todas aquellos que solo han traído a España el enfrentamiento y el odio, que han batacionizado la política española y que hacen que hoy, para dar un mitin en España de una fuerza que defiende la libertad, que es el tercer partido político de nuestra patria, haya que darlo así rodeado de policías, cuando somos mucho más que ellos y mejores y más decentes, porque si fuésemos como ellos, ¿qué le ocurriría a la persona que entra aquí a increparnos? Que bien saben que somos gente pacífica, decente y de orden, porque si no, no tendrían valor para entrar aquí. Pues bien, tenemos un gobierno que ha incitado a la violencia contra Vox, tenemos un gobierno que no piensa en los problemas reales de los españoles, que está en el guerracivilismo, porque el secretario general del Partido Comunista y socio de Sánchez amenaza al rey con la guillotina, pero Sánchez el otro día reivindicó en el Congreso la Segunda República, a la vez que reivindicaba la Constitución del 78, amenazando al rey, amenazando al orden constitucional, porque reivindicaba la misma república a la que el Partido Socialista dio un golpe de Estado violento, pues esperamos que no quieran de la misma forma la Constitución del 78, pero lo parece porque han pactado con comunistas, con separatistas que nos dieron un golpe en Cataluña y con los que asesinaron a muchos de nuestros compatriotas también en las calles de Madrid. ¡Gracias por ver el video!